Así es, la verdad que es una felicidad porque era lo que tanto estábamos esperando y gracias a Dios llegó, gracias a esa familia que pudo donar y que a pesar del dolor que estaba pasando, pudo ver más allá y bueno, le dio la nueva posibilidad a mi hermano de volver a tener una nueva vida. ¿Qué problema tenía tu hermano? A mi hermano le diagnosticaron una miocardiopatía dilatada el 22 de mayo del año pasado. Una bacteria que se le instaló en el corazón y eso produjo el agrandamiento del órgano. ¿Y a partir de ese momento se supo que necesitaba una donación? A partir de ese momento los doctores nos habían dicho que sí que él tenía que estar en lista de espera y necesitaba un trasplante. Durante todo este proceso, ¿qué fue lo que pasó con tu hermano? Porque también implementaron una técnica nueva. Sí, así es. Cuando decidimos el 3 de junio llevarlo al Garrahan, porque él estaba en el hospital de Rodríguez, el 3 de junio nosotros nos llevamos hasta el Garrahan. Ahí los doctores nos recibieron, nos atendieron, lo revisaron y bueno, él quedó internado ahí. Y una vez que lo estudiaron, el 28 de junio decidieron conectarlo a un corazón artificial porque lamentablemente su corazón estaba muy deteriorado. Los pulmones no estaban funcionando muy bien y hacían mucha presión y eso también era malo porque traía muchas dificultades y no se lograba que los pulmones funcionaran correctamente y van a tener que hacer trasplante de pulmón y corazón y eso sería más difícil aún. Y es ahí en donde nos hablan de este nuevo aparato, este nuevo dispositivo, que es una asistencia ventricular que va todo por dentro, es un aparato que se instala del lado izquierdo donde él tenía más afectado del corazón y va todo por dentro, así que se lo colocan y lo único que sale por afuera es un cable y afuera tiene dos baterías y un backup que es el que controlaba todo lo que, cómo funcionaba el aparato por dentro. ¿Hasta que llega los primeros días de mayo? Hasta que llega, gracias a Dios, el 5 de mayo nos llaman diciendo que había un posible donante y que comenzaba el operativo, que teníamos que irnos hasta el Garrahan porque ya llegaba lo que tanto esperaba mi hermano. Y así fue como volamos prácticamente para allá y bueno, el 5 a las 11 de la noche entra al quirófano mi hermano y sale a las 14 horas del 6 del otro día. Y fue un día, una noche súper larga, a las 7 menos cuarto recién llegó el corazón que venía de Córdoba. Y me imagino que la alegría cuando salió del quirófano y ustedes les dijeron a los médicos que estaba bien, fue inmensa. Sí, fue tremenda porque los médicos antes de ingresar nos dijeron, ustedes saben que la operación es muy riesgosa, sabe a todo lo que lleva y quédense tranquilo que si pasa algo nosotros vamos a salir a decírselos y si no pasa nada no vamos a salir. Así que la ansiedad nuestra de esperar hasta que termine la operación y que no salga nadie porque la verdad que es muy angustiante. Y cuando terminó la operación el médico nos vuelve a llamar, el doctor Bojelfan, y nos comunica que la operación salió bien, que no hubo nunca riesgo absoluto durante todo ese tiempo y que el corazón ni bien se puso latió con mucha fuerza, pero bueno, había algunos detalles todavía que había que afrontar para poder decir que todo salió bien. Osvaldo, ¿qué se sabe? ¿Cuándo le estarían dando de alta, Marco? En realidad no tienen bien definido qué día porque tenía un poco bajo todavía el tema del magnesio, pero yo calculo que en esta semana es muy posible que le estén dando el alta. No sé, en realidad no sabemos bien bien todavía porque bueno, están viendo los médicos que el tema del nivel ese del magnesio. Después todas las demás cosas está bien porque al principio tenía problemas con el tema de los riñones, después eso lo superó y después también tenía un poco de líquido en los pulmones que también bueno, lo fue superando y bueno, hoy lo único que faltaría sería eso para que él pudiera ya estar en casa, ¿no? Y ahí se viene una larga etapa de recuperación, digo, y las condiciones edilicias de su casa porque se nota que es una familia humilde de trabajadores, ¿no están dadas? No, no, faltan algunas cosas en sí, ¿no? Porque como tengo humedad en parte de la casa, eso como impide un poco tal vez para que él pueda venir, ¿no? Porque, bueno, por su salud, ¿no? Y por lo que se requiere por este trasplante, ¿no? Así que bueno, todavía es como aquí no vamos a poder traerle todavía hasta que bueno, no haya un poco de mejoría, ¿no? En realidad eso es lo que quiero comenzar a hacer, ¿no? Tratar de poner en condición la casa para que él también pueda estar acá con nosotros. ¿Qué es lo que están necesitando? En realidad lo que yo quería era levantar un poco más lo que es la parte del techo, la parte de la pieza, como para que tenga un poquito más de pendiente. Después, bueno, tengo lo que es los tirantes y esas cosas que tiene humedad y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, tengo que levantar lo que es la parte del techo para poder hacer todo y bueno, y revocar la partecita, por supuesto, que quede pendiente. Después, ¿no? Hay que pintar también. También me hace falta un poco poner cerámica al piso, ¿no? Para que no haya polvillo, justamente por el tema de él, ¿no? De los trasplantes del corazón. Bueno, Verónica, se necesita la solidaridad de la comunidad y del Estado también. Sí, lamentablemente estamos hoy pidiendo que por favor nos ayuden porque en realidad si lo pudiéramos hacer nosotros no estaríamos hoy molestando porque la verdad que no se nos hace fácil esto. Y lo único que queremos es traer a mi hermano a casa otra vez y que él pueda tener su vida dentro de todo normal a pesar de lo que pasó y de tanto sufrimiento que hemos pasado. La casa, lamentablemente, no está en condiciones. Mi papá no tiene trabajo, mi mamá tampoco trabaja y es escasa lo que llega a entrar de dinero en casa. Y a veces también se nos dificultaba mucho poder llevar adelante la situación de Marco por la situación económica que estamos pasando. Y fui al municipio, me acerqué al Induar, me acerqué a todos lados. Fui y lamentablemente todos me dicen que me quede tranquila, que va a estar todo bien, pero hasta el día de hoy, si ustedes pueden observar, la casa sigue en el mismo estado, no hay instalación de gas, el asfalto nunca se hizo y me dijeron que no se podía hacer. La instalación de gas dijeron que sí desde el año pasado y aún no hay respuesta. La casa sigue igual. O sea, mismo en algún momento si ustedes quieren pasar a ver la casa, la van a ver que no tenemos nada que ocultar. Las puertas van a estar siempre abiertas y ojalá que podamos recibir alguna mano. Esperemos que del Estado hagan eco de este pedido. Pero si alguna particular también se quiere acercar para brindarle algún tipo de elementos para poder llevar adelante la refacción de la vivienda, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Yo les voy a dejar mi mail, que es vero-gri-frias-hotmail.com. De ahí me mandan un mail y por favor traten de dejar un teléfono, así nos comunicamos más rápido porque a veces con este tema del internet es medio complicado. Y yo ahí no tengo ningún problema de contactarme con ustedes y mandarles un mensaje para poder llegar a un acuerdo. ¿Es urgente? Lamentablemente sí. Sí porque el tiempo se nos agotó. Mi hermano ya fue trasplantado gracias a Dios. Y nuestra realidad hoy es que no sabemos cuando le den el alta dónde lo vamos a llevar porque acá no puede estar. Y somos muchos, somos 10. Mi papá tiene 10 hijos, pero de los 10 lamentablemente todos laburantes y de las mismas condiciones tenemos la casa y no podemos llevarlo a mi hermano. Y eso duele, duele mucho. No solamente a mí como hermana, sino a mi papá porque él siempre mantuvo a su hogar, su familia y esto para él es muy fuerte. Más allá de todo lo que pasamos, es duro.